Buenas tardes a todos, compañeros, compañeras. Es un orgullo estar presente acá. Y el pueblo obrero no nos deja de asombrar, más de 800 delegados de todo el país. La verdad es impresionante la lucha, la garra, la convicción. Por toda la conquista que necesita la clase obrera, los compañeros trabajadores desocupados, es fundamental que esta gran iniciativa que se ha montado en un Congreso Nacional, es imprescindible la unidad de los trabajadores desocupados y ocupados. Nosotros como sindicato tuvimos una gran experiencia y vamos a estar agradecidos para toda la vida. Recuerdo allá en febrero cuando tuvimos un embate de parte de la fábrica FATE con una gran amenaza de más de 400 despidos. Y en cada iniciativa, en cada situación que hemos llevado adelante, los compañeros del pueblo obrero han estado presentes. Y esa situación es muy importante para nosotros reconocerla, porque de la única manera que podemos lograr los objetivos y las conquistas y las reivindicaciones necesarias, es luchando en unidad. De parte de nuestro sindicato, obviamente estamos a total y entera disposición en base a las iniciativas que salga de este gran Congreso. Así que bueno, compañeros, es fundamental ganar las calles, fundamental en unidad y más sabiendo que los tiempos que se avecinan no pronostican buenas situaciones. Así que a seguir luchando y nos vemos en la calle, compañeros. Buenas tardes.